El pasado lunes 2 de enero tuvimos la oportunidad de ser parte de la comisión que viajó a Coiba, a la antigua isla penal de Coiba, ahora base aeronaval, para revisar, para mirar el lugar donde fue enterrado Floyd Britton hace 42 años, según el testimonio de uno de los cuatro enterradores del compañero en aquel tiempo. Efectivamente, en el lugar que el testigo señaló se encontró un cuerpo que al ser exhumado da señales de estar bien completo todo el esqueleto, de tal manera que definitivamente la medicina legal debe intervenir para el reconocimiento mediante análisis de ADN de estos restos para corroborar si efectivamente corresponden a los restos de Floyd Britton Morrison o de otra persona. Los familiares de los desaparecidos, nuestro organismo de derechos humanos, estamos a la expectativa de este análisis que debe proceder medicina legal. De tal manera que sería un acontecimiento histórico porque después de tanto tiempo de buscar los restos y la verdad de lo que efectivamente ocurrió con Floyd Britton en la isla penal de Coiba, donde se sabe que fue recibido, torturado y murió producto de las torturas, de los golpes que le propinaron la Guardia Nacional en aquel tiempo y eso es testimonio de los propios compañeros a quienes se les encomendó la tarea de proceder a enterrar el cuerpo de Floyd Britton en el cementerio El Marañón en la antigua isla penal de Coiba. El Comité de Familiares de Asesinato y Desaparecidos de Panamá, Híctor Gallego, en su incesante lucha por la justicia, por recuperar los restos de los desaparecidos y que se haga justicia de los casos y que se abran más los casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura que dirigió definitivamente Omar Torrijos Herrera, Noriega y toda su camarilla, ¿verdad? De tal manera que frente a esta problemática el Comité ha venido trabajando y pasado viernes 6 de enero de este año se procedió entonces de parte del gobierno a dar a conocer el decreto ejecutivo 449 mediante el cual se crea una comisión para la mesa de entendimiento en donde las partes serían el gobierno y los familiares de los desaparecidos en sus organizaciones, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá, Híctor Gallego y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí, Cofadechi. Además, en la mesa también están integrados las instituciones como Medicina Legal, el Ministerio Público y también el Comité Internacional de la Cruz Roja y también la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá. Juntos conformamos la mesa que mediante un planteamiento, una agenda de trabajo que los propios familiares presentaron a la Cancillería, que es la que está coordinando este esfuerzo, entonces sirve entonces de plataforma y eso de lo cual debe entonces avanzar el trabajo concreto ya ahora oficializado, si se quiere, con el decreto ejecutivo 449 del pasado 30 de diciembre de 2011. Hay que señalar que este decreto es producto del esfuerzo del Comité de Cofadepa-HG, que cuando tuvo su primera reunión el 8 de junio de 2010, planteó que definitivamente para que los trabajos que se están presentando, que se deben hacer, tenga validez, entonces tiene que estar sustentada esa mesa de manera legal u oficial y por eso la lucha desde entonces del decreto ejecutivo que ahora anunciamos que fue concedido y que eso abre el compás para un trabajo más riguroso, más responsable y de mayor cumplimiento de parte de las autoridades frente al caso de los desaparecidos asesinados de la época de la dictadura aquí en Panamá.